Bueno, estaban en el cartel, pero no se podían quedar afuera, intervenir e irse en contra de sus rivales de años. Hey, en especial, yo dije que la etapa de Toxin, como vendetta, vendetta es venganza, iba a ser la venganza todo mi pasado. Por el honor de un criminal, por el honor de un vendetta. Los Sky Stars fueron mis mejores rivales o los que más, con los que tuve momentos más fuertes. Así que, la máscara de Rayo Star y su carrera va a acabar conmigo. Así es, gente. Pues más que nada, venimos a pedirles disculpas apoyando a nuestro carnal Toxin. Yo creo que si él tiene una rivalidad, tenemos que estarlo respaldando. Y por supuesto, pedirle disculpas a toda la gente porque tuvimos complicaciones para llegar. Pero bueno, aunque no pudimos luchar, les demostramos que al perro que se nos ponga al frente, les vamos a partir su madre. Desgraciadamente, no llegamos a tiempo para nuestra lucha. Llegamos tarde, cuando llegamos ya estaban arriba. Obviamente, no nos íbamos a quedar fuera de la fiesta. Ellos como vendettas, yo como Indy Nation, no, nunca nos vamos a quedar afuera de la fiesta. Y ya les demostramos, en un 5 minutos menos, que estuvimos arriba, que estuvimos en la madre. Pero ahora queremos una lucha bien, contra ellos o contra los que sean. Ya saben, cabrones. Y tú, Rayito, creo que ya te estás subiendo mucho a las barbas de los grandes. Acuérdate de dónde vienes y acuérdate de quiénes fuimos los que te dimos los huevos. No te sientas mucho, porque nosotros fuimos los que te hicimos, cabrón. ¿Quién dijo que la venganza no es buena?